Integrar a las comunidades por intermedio del deporte es el principal propósito del clásico futbolero que se realizará el próximo domingo 18 de junio entre los barrios Panamá y San Fernando. Donde se estará llevando a cabo el clásico que por más de 20 años se viene realizando en estas comunidades y lo importante es que todos se integren y hagan parte de este hermoso evento deportivo el cual tenemos la oportunidad de compartir con todas las categorías, categoría menor, adulta. Este evento es una tradición desde hace más de 20 años y se realiza dos veces al año. En esta ocasión y como preámbulo al clásico se llevarán a cabo otra serie de actividades. Es integrar las comunidades y también en especial que aquellas personas que ya no están en estas comunidades se integren nuevamente y tener esa socialización con cada una de ellas y por medio del deporte que es un evento totalmente cultural y deportivo se lleve a cabo cada una de estas integraciones especiales que se realizan en las comunidades. El partido entre los equipos de estos sectores de Valledupar, ubicados en la Comuna 2, se desarrollará en la cancha Galo Celedón del barrio Panamá. Empezamos con una eucaristía en el parque del barrio San Fernando, luego va a ser un pequeño partido de niños infantil, en la categoría infantil, se va a realizar en la cancha del barrio San Fernando. Posterior a eso, a las 3 de la tarde, se inicia una caravana que sale del barrio San Fernando hacia el barrio Panamá y ahí se estará realizando la apertura del partido ya con las categorías mayores. Estas dos comunidades se unen en este encuentro de celebración para generar espacios de sano esparcimiento y fortalecer lazos de amistad entre dos de los más tradicionales barrios de la capital del Cesar. ¡Gracias! ¡Gracias!